Buenas tardes, 43 millones de euros es el presupuesto que Madrid emprende ha puesto sobre la mesa para ayudar a las empresas. Además, la agencia aportará un 5% más cada año para llegar a los compromisos del nuevo plan estratégico que quiere desarrollar desde este año y hasta 2015. Algunos de sus pilares estrella ya han entrado en vigor, como la bonificación del 50% de la cuota de la seguridad social de los autónomos a menores de 30 años. Es una iniciativa que, junto con algunas medidas aprobadas por el Ejecutivo Central, como la capitalización del 100% del paro, crea, según Pedro Calvo, delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, un ecosistema para los emprendedores. Madrid sigue fiel a su compromiso de crear 150.000 empleos de aquí a 2015. Esta es una de las consecuencias que persigue la agencia con el anuncio de estas más de 100 medidas dirigidas a los emprendedores. Además, se crearán zonas francas, unas zonas físicas en las que emprendedores de las industrias creativas estarán exentos de algunos tributos municipales. Estas son algunas de las 105 medidas del plan que ayudarán a crear 150.000 empleos. Parte de la ciudad, una delimitación física y geográfica de la ciudad, que se va a conseguir la zona franca, que hemos identificado como lugar idóneo para la ubicación de empresas que tengan que ver con la actividad cultural y la creatividad, lo que se conocen como ICCs. Hay un compromiso de aumentar un 5% cada año el presupuesto hasta llegar a un total que supera los 42 millones de euros para poder acometer las 105 medidas.